De los corridos que traemos totalmente en vivo Se llama Un Suspiro y márcale mi copo amar ¡Aye, aye! De pronto llegan los soldados Cuanto rápidas me atoraron Quise y no hubo tiempo de nada Aunque anduviera bien armado Cuidaba al joven sinaloense El jefe andaba enfiestado Yo estaba afuera cuando me agarraron Aquí andamos en la escuela Pagando una corta condena Créanme que no estoy aguitado Pues esto no tiene reversa Aparte son muy pocos años Con el jefe estoy a la orden En buenas y malas sigue apoyando Sigo siendo gente de aquel chavalón Para que estén enterados Recuerdo de algunas hazañas Que agarre por la pantalla Dieron de baja un amigo Catrín, sabes que no te olvido Cuando yo tiro humo al viento Se me vienen muchos recuerdos Y sé que al bonde volveré a verlo De mi sangre estoy orgulloso Mi padre, mis tíos mafiosos Y existen varios caminos Pero me apasiona el peligro Joven pero muy aguerrido El miedo no lo he conocido Y de mis errores he aprendido Por mi traje de aquí ya me voy a graduar Solo me queda un suspiro Hasta la ciudad de México Copa Iván, Copa Pentejas ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!